Comienza aquí en Calle Parra, que hay un hotel que lo están decorando ahora con cestelas que se llaman Gracielos Clips Málaga. Es parecido a las cestelas que se utilizó un barrio en el centro histórico. Y aquí tenemos la Diputación de Málaga, que tiene biblioteca, sala de espectáculos, sala de conciertos, también para hacer conferencias, profesión de arte y un centro cultural para la Diputación de Málaga. Se entra por la parte de atrás y antes se le llamaba la Cuntaleche. Aquí daban elementos. Nace el inicio de la calle con la iglesia de San Felipe Negri y el Museo del Vidrio, que lo están rehabilitando y ampliando. Las iglesias son rarancocitas, barrocas, con esto que hicimos, recrearon también. Bueno, hay algunas también góticas. He pasado por Calle Guerrero y ahora estoy en Calle Montaño y en esta, en Marilanca, este es un albergue. Por dentro es precioso. Las habitaciones, todo, así muy artesanal, muy tradicional. Y aquí vamos por Calle Montaño a Calle Madre de Dios. Y ahí está el Teatro Cervantes, que ahora se está celebrando el 25 aniversario del Festival de Cine de Málaga. Y allá al fondo está el monte de Gibraltaros, que es a donde voy a subir. Aquí, pues, nos ponen las películas. Aquí vamos por el museo particular. La tele, el museo, es uno con otro. Allí, la Plaza de la Merced y la casa natal de Picasso. A la vuelta, vendemos por el museo de Picasso. Aquí están unas calles paralelas, hacia la derecha. Estamos en la plaza de la Merced y allí tenemos a Picasso, su escultura y la casa natal es esta. Hay muchos lugares, muchos guiris, el tapeo, un obelisco, un homenaje a las personas que hay. Seguimos la ruta por la plaza de la Merced que tenemos aquí. El solar que Piqué ha comprado para hacer un hotel de 5 estrellas plus. Ya tenemos Montes y Pérez Faro. El Calle Ganada tenemos el de Suti Casa. Y el terreno de Piqué. Esta es Calle Victoria. Este es el solar, el mencionado. Y por aquí vamos a subir al Montes y Pérez Faro. Por aquí. Después voy a bajar por la ladera contraria, la que da el mar. Y por el Ayuntamiento, el Museo Picasso. Allí ya se ve la torre de la Catedral. Que a la vuelta pasaré por delante de ella. Y por abajo va el túnel, por donde pasan los coches. Y por aquí los vecinos y para andar. La Alcazaba del Castillo de Gibralfaro, que es un museo. Está un poquito más arriba. Ahí se ve la torre de la Catedral. La Alcazaba de Gibralfaro. Todas estas murallas. El Monte de Gibralfaro. Se puede subir por ahí, que también hay un gimnasio al aire libre. Y voy a subir por aquí estoy, en el otro lado. En el túnel. Y aquí ya podemos ver. El mar, la Malagueta, Muelle 1. El Banco de España. Al lado está el Ayuntamiento, los jardines del Ayuntamiento. Y vamos a subir por esta rampa. Los cruceros. El muy arriba. El paradón. ¿Lo veis allí chiquititos? Por aquí subimos. Ahí tenemos el Museo Municipal de Arte. Y aquí los jardines del Ayuntamiento. Está precioso todo. Como está lloviendo barro. Pues está así. Aquí ya tenemos el primer mirador. Y las vistas de Málaga. Ya vamos viendo a la izquierda. El Museo del Catedral de Gibralfaro. Que es un museo militar. Ahí está el parador. Yo llevo unos 16 minutos. Allí en el parador se ve tanto Málaga, la costa oeste y la otra costa. El parador. Y llevo 22 minutos. Y el castillo de Gibralfaro. Y el castillo de Gibralfaro. Lleva. De arriba. La costa oeste abajo. Lleva de Toro. Lleva de Palo para allá. Y aquí el puerto. Y luego la torre de Torremolinos para allá. Y ahí al centro. Aquí está la torre de la Catedral. La torre de la Catedral. Y ahora pasaremos por delante. Y aquí la bandera. Y aquí está el café riquísimo. Y los demás también. La bajada pues es igual. Allí con todos los edificios del centro histórico emblemático. El puerto. Pero se hace más rápido. Afortunadamente. Genial. En 40 minutos. Ya he bajado al túnel. Pero voy a seguir por delante. Por la fachada delante. La que da al mar. Aquí tenemos el ayuntamiento y sus jardines. Ahí que son preciosos. El Banco de España. Y el restaurador de la Universidad. Y a fondo el Palacio de la Aduana. Y ahora un museo. Y ahí está el puerto. Y el centro. Pues pasamos por la Catedral. Aquí estamos ya. Aquí en el Teatro Romano. Y la subida a la Alcazaba Árabe. Y ahí el Teatro Romano. Y por aquí vamos a por aquí. Ahí hay un bar muy típico. Que es el Pimpi. Bueno. En el que. El Bal Pimpi. Participa también ante la bandera. El Palacio de la Aduana. Que es un museo. Museo de Málaga. Y aquí. Pues pasamos por la orilla de la Catedral. Y en el Museo Picasso. Nuevo Rebelo de Toro. Es digno de. De ver. Y de mencionar el artista. Porque tiene una pintura. Increíble. La jardina. Y el lateral de la. De la Catedral. Que es la Manquita. Se denomina así. Porque le falta la otra torre. Que está sin terminar. Porque se destinaron. A guerra. El dinero. Que. Que iba para. Para. Terminar la Catedral. Aquí estaba. La Mezquita. Árabe. Nuevo. Y aquí también hay. Un pórtico. Gótico. Esta es la clínica. Galvez. Y. Pues. De cabo. Aquí. El Teatro Echegaray. El Teatro Echegaray. Sí. Como digo. El Teatro Echegaray. Pues. Está de gala. La calle Echegaray. Y esta es la de San Agustín. Y ahí está el Museo Picasso. Ya con su colita. Para entrar. Algunas entradas. Al museo. También se realizan. Por los bajos. De. De la ladera. Por donde he subido. Al parador de Girofar. Este es. El museo. Y. Ya sabemos. Que es internacional. De la calle. Vamos a ir. Muy visitada. Estamos en la Plaza Uncibay. Y por esa calle. Y vamos a. A la casita. Se llama Tejón y Rodríguez. Ya cruzar carretería. Y llegamos a la Plaza San Francisco. Y ahí tenemos nuestra boca calle. Arriba está. El Teatro Cervantes. Que es donde hemos visto antes de activar de cine. Este es nuestro bar vintage. Al lado de la casa. Que está muy bien el menú. Y aquí tenemos calle carretería. que es una de las emblemáticas a la hora de hacer la Semana Santa. Aquí la Escuela de Español para Extranjeros. Y allí, la plaza, a la derecha, donde tenemos un montón de bares, donde tenemos Castro B. Pizzerías. Y ya terminamos con otro museo militar, Las Tres Coronas. Museo de Historia Militar. Pues hemos ido allí a girar para ver uno, aunque no hemos entrado, aquí está el otro. Y aquí donde vivimos. En esta plaza, en aquella boca calle, aquí está la capilla de Jesús del Puente Cedrón y María Santísima de la Paloma. Esa es miércoles, la Semana Santa. Es miércoles santo. Ahora no está, porque hace un traslado. Y aquí se ha rendido hace poco una película. Entonces tenemos aquí, es una escultura que representa la abundancia de una vieja de la cosita romana. Y aquí hay un teatro que es precioso. Es rococó. Y allí hacen los conciertos, unicaja, en esta calle que también tiene graffiti. Terminamos con un graffiti, pero aquí hay más ilegales que legales. Pero bueno, es muy estrechita de los antiguos rávales árabes, corresponde. ¿Por qué? Porque allí barrería y van con la muralla. Entonces esto es estramuroso. Y está dedicada a nuestra calle a Eduardo Cotro, que era un chico madrileño. Y aquí hay sus canciones. Y está en nuestra calle a Cotro. Allí sigue igual. Aquí no lo han estropeado tanto. Pero está dedicado a Eduardo Cotro. Y esto es otro. Espero que os haya gustado. Y nos vemos.